Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias, hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al director del Instituto de Neurociencias, el doctor Jorge Garaguzo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, gracias. ¿Cómo le va? Por favor, gracias a usted por venir. Doctor, hablamos de psicofármacos. Uso de psicofármacos, mitos, verdades, miedos. Hay gente que tiene, no, yo psicofármacos no. ¿Qué nos puede decir? Sí, es que en realidad, un poco, venir a hablar de este tema es precisamente porque muchos tratamientos fracasan precisamente por eso. Por los miedos, por los prejuicios, generalmente por el imaginario que hay en función de que los fármacos son un problema más que poder hacer efectivo un tratamiento. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta, pensemos que los psicofármacos tienen aproximadamente hace 50 años que aparecen con la clorpromacina y las benzodiazepinas que modifican mucho el mundo de los trastornos mentales. Y sin embargo, a pesar de tener tanto tiempo, sigue siendo un fármaco bastante rechazado. Lo que tenemos que recordar que en realidad, antes de aplicar un psicofármaco, el médico lo que hace es hacer un diagnóstico. Lo primero que tiene es una entrevista con el paciente y no necesariamente esa entrevista va a terminar en un plan de medicación, ¿sí? Y le vamos a indicar un psicofármaco. Hoy día y a través de instituciones como la nuestra, que generalmente trabajan muchos profesionales de distintas líneas, los tratamientos no solamente son psicofarmacológicos, el fármaco acompaña muchas veces determinadas psicoterapias. Entonces, primero un buen diagnóstico, segundo ver la necesidad o no de un psicofármaco. Y a partir de ahí, esto es posible a través de una buena relación terapéutica, con lo cual vos lo que generás es cierta adherencia del paciente a ese psicofármaco que indicás. Porque a través del buen trato y de darte cuenta que ese diagnóstico lo requiere, indicás la dosis adecuada y vas haciendo las variaciones necesarias. Los planes psicofarmacológicos son muy artesanales. Cada paciente, aún con las mismas patologías, tienen determinadas personalidades y hace a esa patología diferente. Y el tratamiento cambia. Justamente eso lo iba a consultar. Porque hay gente que uno escucha que dice, bueno, mi dosis es tal y otra con la misma dosis tiene un efecto muy distinto. Exactamente. Por eso, cada persona, y esto es muy, muy artesanal. Entonces, ahí, a mí me parece que lo que tendríamos que ir haciendo es desmitificar algunas cuestiones. A ver. Yo me anoté algunas frases que yo escucho en los pacientes y por ahí es interesante porque van a sentirlas como propias muchos, ¿no? Dice, si me dan un psicofármaco voy a estar dopado. Esto uno lo escucha, por favor, no me dé porque no quiero estar. En realidad, la dosis y la indicación es bien individual. Y si al principio tienen un sentir estar dopado, esto se va a ir regulando y se va hablando a partir de este vínculo con el médico. Las sensaciones de comienzo pueden ser, pero hay que darle tiempo a un tratamiento. Todo tiene un protocolo y hay que poder respetarlo. Y eso también hace al vínculo. Inclusive, hoy día hablamos de tratamientos combinados. Esto que vos estás tratado psicofarmacológicamente, pero aparte tenés tu psicoterapia. Y en ese sentido, el espacio psicoterapéutico hace a la adherencia y aceptación de ese psicofármaco mucho mejor. O a veces en el espacio de la terapia se piensa que hay determinados síntomas que no se pueden resolver y es importante la aparición del psicofármaco. Entonces, esa es una cosa que este estar dopado podría ser en un comienzo, pero esto se puede resolver y bien. Sobre todo, pensando que hay sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, que requieren una dosis determinada de acuerdo a cada paciente. Las benzodiazepinas son las que más problemas traen y, sin embargo, son las que más se usan. ¿Qué otras cosas se escucha en el consultorio respecto a este tema? Se escucha, si tomo un psicofármaco, van a intoxicar mi organismo. Y en realidad, eso no es así. Son drogas que si la FDA autoriza a utilizarlas, es porque ya hay una serie de pruebas que no son tóxicas para ese organismo. Solo hay que respetar la dosis y el tiempo. Eso es fundamental. Si tomo un psicofármaco, después no lo voy a poder dejar. Esto es algo que muchas veces dicen. No quiero empezar porque no lo voy a poder dejar. Bueno, aquí también hay que respetar las dosis y los tiempos. Esto mucho tiene que ver con las benzodiazepinas, con los tranquilizantes y los ansiolíticos. Y acá tenemos que hablar del tema de lo que es la tolerancia, la dependencia. Estos son dos términos importantes, porque la tolerancia es aquello de que a veces necesito más del mismo fármaco para tener el mismo resultado. Entonces lo voy aumentando. O la dependencia. Tengo mi medicación tres veces por día y tomo la primera dosis y estoy esperando la segunda porque mis síntomas aparecieron con mucha fuerza y hasta adelanto el horario para tomarlo. Entonces todos estos aspectos en la medida que se va hablando en el vínculo con el médico se van corrigiendo, tratando de que la medicación cumpla su función en un tiempo y después se pueda ir dejando. Claro, porque además el psicofármaco tiene la característica de que es un proceso en cuanto a dosis y tiempo. Exacto. No se puede dejar de golpe, por ejemplo. No se puede dejar de golpe. Tiene que un comienzo, sobre todo por ejemplo los antidepresivos. Tienen un tiempo de latencia, por ejemplo un antidepresivo se debe tomar, a los 20 días recién comienza a accionar y después hay que tomarlo un tiempo muy prudente y se va dejando. Digamos, todos los tratamientos tienen un protocolo y un tiempo y eso es lo que hay que fundamentalmente respetar. Otra cosa que se dice, yo no soy loca para que me medique o no soy loco para, ¿sí? A veces esto es un poco la desaprobación social la que lleva a sentir que tener una patología mental es humillante. ¿Sí? El otro día me pasó algo con un paciente que me dice, por favor no me dé un remedio con la boleta rosa porque voy a la farmacia y ya de al lado se da cuenta que estoy medicado con un psicofármaco. Entonces yo le digo, pero anda a la farmacia y mira, ahí vas a ver cuántas boletas rosas hay. Claro. Porque en realidad el psicofármaco lo medican todos los médicos para distintas patologías, ¿sí? Este tipo de prejuicios varía según la edad, digamos hay una franja de tarea donde todavía no está tan admitida todo ese tipo. Sí, varía según la edad y varía lo de hombre y mujer también. Los hombres tienen mucho más prejuicios. Que un hombre tenga una depresión es una vergüenza, entonces no quiere tomar nada y entre los amigos esto no se dice. Este, con lo cual decir que tomas un psicofármaco no está bien visto, digamos. Y ahí también hace que, ¿por qué es importante esto? Se sabe que un 60% abandona los tratamientos. Un 35% lo hace a los 3 meses del tratamiento cuando ya se siente mejor y no le avisa al médico. Y un 55% lo hace a los 6 meses. Hay patologías con más resistencia que otras y eso tiene que ver con la conciencia de enfermedad. Por ejemplo, las depresiones, la mitad de los casos a veces abandonan. Y entonces después retornan porque se vuelven a deprimir. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese caso? Digamos, la depresión es mayor, hay que aplicar otras dosis de antidepresión. No, pero probablemente al volver tenemos que reiniciar. Iniciar el tratamiento y por ahí explicar que esto requiere un tiempo. De acuerdo al número de episodios que has tenido. Porque una cuestión es la primera depresión y otra cuestión es cuando esa persona ya ha sufrido 3 o 4 episodios depresivos. Entonces los protocolos que dicen la primera depresión de 3 a 6 meses de tratamiento, la segunda un año, la tercera y cuando son variados los episodios a veces tiene que estar medicado de por vida. En las depresiones hay mucho componente químico que hay que acompañar porque si no, no se resuelve. Y sobre todo hay depresiones graves, depresiones resistentes, depresiones con ideaciones suicidas. Generalmente el psicofármaco aparece mucho frente a la emergencia. Un trastorno de ansiedad cuando se medica, cuando empieza el tema de la evitación, cuando evitas el trabajo, cuando evitas tu trabajo terapéutico. Cuando esa ansiedad te lleva a crisis de pánicos permanentes. Bueno, el psicofármaco actúa más rápidamente. Muchas veces dicen, bueno, está bien, yo tomo el psicofármaco pero no necesito psicoterapia. La realidad es que el tratamiento combinado es el ideal. El psicofármaco tiene que ser como una de las patas de la mesa. Acompañarlo con la psicoterapia hace mucho más exitoso el tratamiento. Y el psicofármaco cumpliría una función un determinado tiempo y después cae. Entonces, no verlo como algo, como una situación de enemigo. Al contrario, yo creo que en la medida que se puede aceptar el beneficio es bastante interesante. A ver, el resultado... El tema de las cuestiones adversas, los síntomas secundarios, esto preocupa mucho. Y las tres fundamentales son el aumento de peso, las disfunciones sexuales generalmente y la somnolencia. ¿Son reales las tres? Las tres son reales. Pero se tiene que hablar con el paciente, se puede regular, se puede cambiar de medicación. ¿A todos le ocurren las tres cosas? Por ejemplo, con los antidepresivos, las disfunciones sexuales pueden aparecer. Hay que cambiar el antidepresivo. Vuelvo a decirlo, esto es muy individual y artesanal. Lo que le hace a uno no le puede hacer al otro. Pero ahí se busca la cuestión, se busca la droga para que sea efectiva y evitar los efectos secundarios. Por eso no es que, digamos, tomar antidepresivos implica sí o sí estas tres cuestiones. No, no necesariamente, depende de cada uno. Pero sí puede ocurrir y tiene que venir un poco a informarlo. Justamente eso, el estar cerca del profesional para, bueno, plantear la situación con absoluta... El resultado que tiene cada una de esas drogas que le recetan, ¿no? Una cosa importante que también me gustaría decir es, porque muchas teorías psicoanalíticas y a veces desconocimientos de lo que funciona el cerebro, suelen decir que enmascaran el síntoma. Que si uno da el remedio, desaparece la angustia y en análisis tenés que trabajar con la angustia. Bueno, en realidad lo que hay que emprender es que disminuye algunos síntomas que son negativos, pero no enmascaran nada. Si tenés un proceso a resolver que te genera angustia, esto va a seguir por más psicofármaco que yo aplique. Así que esto también es algo que hay que poder correrlo. Otro tema que suelen consultar, estoy embarazada y si tomo psicofármacos va a afectar a mi bebé. Bueno, acá siempre hay que ver este costo-beneficio y creo que vino la doctora Primante que habló de embarazos. Bueno, la medicación cumple una función y a veces hay que acompañar a esta mamá en procesos depresivos frente a un embarazo. Entonces eso hoy día se maneja mucho mejor el psicofármaco y el embarazo. Así que ahí tampoco hay que tener temor, ¿no? Correcto. Otro tema que hablan son si genera adicciones. A veces te llama la atención, sobre todo en los jóvenes que vos hablabas. No me vaya a medicar con y resulta que uso marihuana y cocaína, vaya que me haga adicto. Es decir, esta cosa entre lo que puede ser un remedio y lo que es el consumo de una droga. Estas cosas también hay que poder ir desmitificándolas, sobre todo con la población más joven. A la población joven lo que le impacta mucho es el tema de que cuando yo doy un psicofármaco digo no alcohol. Y esto es complicado porque llega el fin de semana y cuando salen, están con su psicofármaco encima y miran a sus amigos con el tema del alcohol y se sienten como fuera de... Eso es, o sea, psicofármacos no alcohol siempre. Psicofármacos no alcohol. Bueno, a veces hay que negociarlos. Actúan en el mismo lugar de la neurona y uno potencia al otro. Entonces, eso hay que tener cuidado. Lo de la conducción. A veces cuando alguien trabaja, conduce y demás, a veces hay que tener cuidado los horarios en que uno da un psicofármaco. Porque baja los reflejos, si vos querés frenar cuando quisiste acordar, estás en la esquina. Bueno, esto también hay que cuidarlo. Lo que decía Rodolfo, ¿no? Esta relación, maximizar la relación entre el profesional y el paciente, ¿no? ¿Cuánto? Yo aprendí mucho ahora en esta charla de lo artesanal y lo necesario que es esta relación entre paciente y médico. Sí, y también el médico y el psicoterapeuta, el trabajo en equipo. Esa buena relación y el trabajo en una determinada línea también hace al éxito de la incorporación de un psicofármaco en el momento adecuado. Doctor, le agradecemos mucho. Fue, la verdad, muy ilustrativo. Muy claro, exactamente. Muy importante, creo yo. Me alegro. Esa es la función que tenemos que cumplir nosotros. Que sea claro y colaboremos. Correcto. Hablar de estos mitos que tanto daño o tanto afectan muchas veces la calidad de vida del paciente. Exactamente. Mitos y verdades. Mitos y verdades. Bueno, doctor, gracias. No, gracias. El doctor Jorge Garaguzo es el director de Ipsico Instituto de Neurociencias. Si ustedes quieren hablar con el doctor o con alguno de los profesionales, aquí van todos los datos para ubicarlos. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897.